Gracias por asistir a esta quinta conferencia del séptimo curso de arte y creatividad que celebramos con motivo del vigésimo aniversario del inicio de las pinturas murales de Alarcón Hoy tenemos el honor de contar con nosotros, con David del Puerto Muy brevemente os contaré que nació en Madrid en el 64, formado inicialmente en la guitarra Estudió composición con Francisco Guerrero y Luis de Pablo en su ciudad natal y desde 1985 su música está presente en todo el mundo interpretada por importantes solistas, directores, conjuntos y orquestas Su catálogo incluye más de 130 obras de todos los géneros entre ellas cuatro sinfonías, dos óperas, un ballet, numerosos conciertos con solista y una importante producción para guitarra Ha sido profesor invitado en conservatorios y universidades de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica Es profesor de análisis musical y armonía en la Escuela Superior de Música Reina Sofía y de composición y didáctica de la música contemporánea en el Centro Superior Catarina Busca En 1999 y 2000 fue compositor residente de la Joven Orquesta Nacional de España En 1993 ganó el premio Gaudeamus de Ámsterdam con su primer concierto para oboe y grupo de cámara En el mismo año ganó el premio El Ojo Crítico de Radio Nacional de España En 2005 se le torgó el Premio Nacional de Música En la temporada 2011-2012 fue compositor residente de la Orquesta y Coro Nacionales de España y el Centro Nacional de Difusión Musical para desarrollar el proyecto pedagógico Todos creamos, junto con el Colegio Sagunto, el Instituto Ramiro de Maestu y miembros de la Compañía Nacional de Danza El proyecto se materializó en el espectáculo Simbiosis entrenado con enorme éxito en mayo de 2012 en el Auditorio Nacional de Madrid David El Puerto es guitarrista y compositor del grupo Red Joyce con el que ha estrenado los espectáculos Sobre la Noche con la soprano Carmen Gurriagán Carmen Replay con la soprano Laia Falcón Ballet en cargo del Teatro Real de Madrid y Caro Doménico en cargo del Instituto Italiano di Cultura Su música está grabada en seis discos monográficos y decenas de discos colectivos Y sin más, les dejo con David El Puerto Muchas gracias, recibámosle con un cálido aplauso, por favor Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la presentación muchas gracias a todos por estar aquí y bueno, nos reúne como sabéis todos pues el aniversario de una obra realmente excepcional Las pinturas murales de Alarcón de Jesús Mateo que han sido, pues, sin duda, una de las cumbres del arte plástico contemporáneo y que son el motivo de que estemos aquí juntos hablando de entorno a la pintura y las artes plásticas pues de cómo irradia hacia otras artes una de las cuales, pues, es la mía la música a la que me dedico desde que tenía 12 años prácticamente Como habéis visto en la presentación soy compositor, guitarrista, profesor tengo... mi experiencia principal es la de la composición aunque me he dedicado también bastante a la pedagogía y lo que querría contaros hoy es mi visión acerca de la relación de la música con las otras artes centrándonos al final, sobre todo, en la relación con las artes plásticas y en cómo las artes plásticas pueden impregnar la obra del compositor cómo pueden inspirarle para crear nuevas obras pero empezando por hacer un recorrido por las flechas que han lanzado otras maneras de crear hacia el arte de los sonidos, hacia el arte de la música La música, si os fijáis y si conocéis un poco el repertorio de la música clásica os daréis cuenta de que es una de las artes que aun siendo tan abstracta, tan autónoma tan volcada hacia sí misma con unos géneros tan propios con un lenguaje tan personal con un lenguaje a veces un poco críptico porque hacen falta una serie de conocimientos técnicos que crean una cierta distancia con el que la disfruta por ejemplo, simplemente por el hecho de que la escritura es una simbólica relativamente sofisticada eso que llamamos lenguaje musical o solfeo que hay que aprenderlo para poder leer una partitura pero a pesar de todo esto y de ese mundo autónomo en el que vive la música es quizá el arte que más ha necesitado de las otras artes para lanzarse hacia los demás seguramente esto es en razón de su propia capacidad de abstracción y de ensimismamiento si yo os planteo aquí como obra que tuviéramos aquí un intérprete ideal que estuviera tocando mi música una sonata para guitarra o un dúo para violín y piano os daréis cuenta de que si yo no os cuento nada más a propósito de esa obra solamente tenemos sonidos para orientarnos mientras que casi siempre las otras artes o siempre prácticamente nos dan referencias que tienen más que ver con nuestra vida cotidiana y con nuestra experiencia común en el caso de la pintura figurativa obviamente tenemos delante de nosotros una narración que puede ser un retrato puede ser un paisaje puede ser el dibujo de una arquitectura puede ser cualquier cosa representada que inmediatamente nos orienta hacia algo que además del mensaje plástico nos da un extra que nos ayuda a la comprensión en el caso de la literatura obviamente estamos hablando de palabras que es el lenguaje con el que cotidianamente nos relacionamos y con el que nos comunicamos con los demás y por lo tanto sabemos perfectamente podemos no entender exactamente lo que dice una poesía o lo que dice un libro de filosofía pero la base del lenguaje con la que trabaja es la misma con la que pedimos un café en un bar de tal manera que básicamente sabemos cuál es su código seguramente por esta razón la música ha tenido un poco de necesidad de buscar a las otras artes para insertarse en la vida de los demás para lanzarse hacia la sociedad también hay que tener en cuenta que es un arte muy colectivo en razón de algo muy peculiar que estaba precisamente antes hablando con Jesús Mateo mientras que la pintura empieza y acaba en el artista el artista termina su objeto y lo expone o no según su voluntad o sus deseos o sus necesidades la poesía empieza y acaba en el artista tiene una posibilidad de ser lanzada como recitado convertirse en sonido pero puede ser una página de libro en un lenguaje que cualquiera puede entender la música sin embargo no acaba en el compositor porque lo que produce el compositor salvo en el caso muy reciente de la música electrónica bueno ya con la tecnología han cambiado algunos aspectos de la transmisión de la música pero cuando el compositor acaba su obra no tiene más que un conjunto de símbolos que representan sonidos que han estado en su cabeza pero para que estén fuera en el sitio donde los sonidos viven que es el espacio en el que vibra el sonido hace falta más gente el interverte y hacen falta unas condiciones materiales especiales un auditorio en el que necesitamos que haya una determinada reverberación para producirse no podemos hacer una obra para guitarra clásica sola en una plaza abierta porque nadie oiría nada es decir enseguida necesitamos armarnos de más material y de más personas para poder hacer llegar la obra a los demás de manera que es un arte en realidad profundamente colectivo pese a que el sitio donde se produce dentro de la mente del compositor es quizá uno de los más solitarios es un poco el misterio este del oído interno que al que no es músico a veces le puede resultar un poco llamativo como tener una orquesta dentro de la cabeza bueno es una cuestión de talento de oficio de práctica de entrenamiento pero realmente lo que hay dentro de la cabeza no es la música es una ilusión que el compositor tiene que manifestar a través de la física del sonido que es lo que ocurre cuando uno ve un piano una guitarra una sección de cuerda de una orquesta empiezan a sonar sin eso realmente la música no se ha producido todavía de tal manera que parece bastante lógico que cuando buscamos un canal de comunicación hacia los demás que es lo que el arte de una forma espontánea es el sitio en el que nace y hacia el que se dirige el arte lógicamente la sociedad de las personas con las que vivimos la música a veces requiera de la ayuda de las otras artes para hacerse más no es accesible la palabra es ni comprensible no es una cuestión de que no podamos entender si no sabemos música una sanota para piano de Beethoven pero es más humanizada en cierto modo porque los sonidos que flotan en el espacio de la cabeza del compositor al espacio tienen un algo de cósmico que no tiene una relación muy intensa con la vida de las personas como la puede tener la representación de un cuadro en el que hay un desnudo un retrato un paisaje o lo que nos cuenta una novela a propósito de lo que le sucede a una pareja que se va a separar o lo que sea entonces para quitarse este aura un poco de desnudamiento de inhumanidad de la música parece bastante natural que haya buscado las otras artes como ayuda para poder entrar en el corazón también de los demás sin embargo paradójicamente la música es posiblemente el arte que tiene un impacto emocional más directo sin saber cómo ni por qué es decir sin plantearnos por qué un acorde inicial de una sinfonía de una orquesta nos conmueve cualquier persona que tenga un mínimo de sensibilidad la primera vez que va a escuchar una orquesta y oye los primeros acordes sonando fortísimo de una sinfonía de Beethoven pues siente una especie como de temblor por todo el cuerpo que seguramente si hay suerte pues no se le quita ya el resto de su vida y se hace aficionado a la música para siempre sin embargo esa emoción no sabría que decir exactamente de dónde viene qué le produce ni qué quiere decir como sí podría decirlo cuando la pareja esta de la novela a la que me refería se acaba separando y entonces lloramos porque es tristísima la situación en la música no sabemos exactamente por qué es pero hay una energía transmitida a través del aire y de la vibración que sin una posibilidad de definición sentimental muy clara tiene un impacto sobre el corazón enorme tan equivalente o quizás mayor incluso que las otras artes una pregunta interesante que es más de índole cultural es esta emoción que produce la música a priori según sin saber lo que quiere decir lo que ha pretendido el autor en una obra sin saber si se trata de una ópera de cosas tristes o de una sonata que no quiere decir absolutamente nada más que los acordes que el compositor ha organizado y ha puesto ese tipo de emoción es puramente cultural es decir o hay alguna inmanencia en todo esto si se lo ponemos a una persona de otra cultura que no tiene ningún referente de cómo nosotros hacemos música siente lo mismo pues en realidad no en realidad cuando hablamos de que la música es universal lo es porque lógicamente la aproximación a la música no tiene mediación si nosotros intentamos entender lo que dice la épica del Mahabharata india y no sabemos sánscrito o no tenemos un traductor sánscrito no solemos saber casi nadie lógicamente o no tenemos un traductor adecuado no entenderemos absolutamente nada de lo que está pasando allí pero pero si escuchamos un concierto de música tradicional india de música clásica del norte de la india que todos conocéis la imagen de Ravi Shankar con sus itar y todas estas cosas nos producirá una emoción determinada a lo mejor no es la que produce al que tenemos al lado que es un señor indio pero nos producirá una emoción determinada es decir siempre la música tiene ese juego extraño entre lo más críptico y lo más inmediato de la emoción pero como os decía las emociones no son equivalentes en las culturas y de hecho se pueden hacer experimentos dicho amablemente y con muchas comillas sobre la impresión que puede producir una determinada música occidental por ejemplo de la tradición clásica a una persona que provenga de otra tradición y en concreto yo que bueno he trabajado a veces con músicos tradicionales indonesios por ejemplo músicos de gamelán que han tenido muy poca exposición a la cultura musical occidental no tienen el mismo tipo de identificación si tú le sometes a una obra de Mozart o de Richard Strauss no tienen el mismo tipo de identificación del significado de una frase melódica o del modo mayor y menor que es algo muy característico en nuestra cultura el modo mayor es alegre es expansivo el modo menor es triste es melancólico y no hacen en absoluto esa identificación es decir no hay nada natural que esté más allá de nuestra cultura que haga que una determinada expresión musical signifique algo lo que sí es cierto es que cuando ellos oyen Ariadna en Axos de Richard Strauss sienten una emoción como nosotros no podrían definir si es exactamente alegre o triste tal y como nosotros la vamos viviendo a través de las claves musicales que conocemos como cultura pero esa emoción existe en todo caso para que nosotros identifiquemos con más claridad qué es lo que quiere decir una música necesitamos seguramente de las otras artes si queremos ponerle un poco de precisión o poder expresarlo en los términos en los que nosotros nos dirigimos a otras personas es decir estoy hoy alegre pues voy a hacer una música que esté alegre a lo mejor esa música es de una neutralidad absoluta para otra persona que tiene otros sentimientos y otra cultura si quiero de verdad expresar la alegría seguramente tendré que ponerle una imagen una historia un poema y eso es lo que ha ocurrido con la música pues prácticamente desde el principio de la cultura occidental sabéis que así grosso modo podemos hacer una distinción muy grande entre el grupo de artes que ocurren en el tiempo y el grupo de artes que ocurren fuera del tiempo la música lógicamente es la gran protagonista de las artes que transcurren en el tiempo de las artes que fluyen y especialmente es el arte cuyo material es el tiempo en sí mismo me imagino que cuando no sé un autor griego un trágico griego de los que estudiáis y conocéis y veis representados Eurípides Esquilos Ófocles pensaba en su obra de teatro él no estaba pensando en sonidos de melodías estaba pensando en la palabra pero sin embargo hoy día sabemos por ejemplo que casi tres cuartas partes de una función de teatro clásico griego de una tragedia griega eran cantados es decir era en los términos modernos de occidente una ópera lo que llamaríamos una ópera casi en tres cuartos de tal manera que la relación de la música por ejemplo con el teatro es muy antigua mucho más antigua que lo que nosotros cuando hablamos de Monteverdi o de las óperas de Händel en los siglos XVII y XVIII podemos suponer desde luego de todas formas yo creo que de las artes por hacer un poco estas dos ramas de lo que no se mueve en el tiempo y lo que se mueve en el tiempo las artes plásticas y la arquitectura serían básicamente las artes estáticas desde ese punto de vista que tienen por lo tanto no comparten el elemento tiempo con la música mientras que las artes que transcurren en el tiempo serían sobre todo la danza y aquellas que tienen que ver con la palabra porque la palabra puede ser puesta en música a través del instrumento de los instrumentos que es la voz humana que es el instrumento primario el que todos llevamos encima con el que todos sabemos más o menos expresarnos y que aunque en el caso de la música clásica pues se haya profesionalizado tanto a través del canto lírico que es una maravilla de técnica y todo eso pues cualquiera de nosotros puede tararear incluso algún fragmento de una ópera tranquilamente sin necesitar muchos estudios musicales nada más un poquito de memoria y buena voluntad esta sería un poco la división básica entre lo que ocurre en danza y palabra y con todos los géneros que ha ocasionado y lo que ocurre fuera del tiempo con la pintura y la arquitectura en el caso de la danza es posiblemente la expresión el arte que más de antiguo se ha unido con la música y de una forma más espontánea porque comparten algo muy elemental que es el pulso rítmico la danza es cuerpo y la música originalmente también lo es cuando nosotros batimos la piel de un tambor o hacemos sonar los sonidos aunque sea con la flauta de pico que tocamos en el colegio cuando somos pequeños en casa lo primero que se nos ocurre es hacer algo que tenga un pulso rítmico regular que está asociado seguramente a cosas biológicas nuestras nuestra circulación sanguínea nuestro ritmo de respiración hasta procesos absolutamente inconscientes como la digestión tienen un ritmo continuado y pausado que de hecho cuando se altera nos indica que algo está produciéndose mal en el cuerpo una taquicardia o una arritmia pues evidentemente son cosas digamos extramusicales son indicios de que en el cuerpo está sucediendo algo que no debe suceder por lo tanto ritmo pulso regular música danza cuerpo son una unidad que desde el principio de los tiempos ha creado un arte especial es eso que llamamos el baile el baile del que todos participamos más o menos en algún momento de nuestra vida o nos podrá gustar bailar más o menos pero es una expresión absolutamente espontánea además del ser humano y una de las más antiguas cuyo requerimiento es cuerpo y música cuando nosotros miramos la historia de la música clásica así un poco con perspectiva nos damos cuenta con un poco de distancia nos damos cuenta de que la danza el baile en realidad ha sido bastante secundario en la historia de la música clásica no hay grandes de los grandes autores que pensamos Beethoven Bach Brahms Schumann Chopin casi ninguno de ellos tiene ballets compuestos expresamente solamente algún pequeñísimo número algún ruso por ejemplo el caso de Rusia es un poco particular ¿a qué se habrá debido esto? bueno aprovecho para decir que aunque al final me encantaría que hubiera un coloquio y preguntas y todo lo que dinámicamente queráis hacer participativo si alguien tiene alguna pregunta especial que en un momento dado pueda interrumpir el flujo temporal de mi discurso pues es el momento de hacerlo y sin ningún problema pues cortamos y pasamos a la pregunta os comentaba a propósito de esta característica un poco relegada de la danza yo creo que esto tiene que ver bastante obviamente con el contexto cultural que se ha desarrollado en Occidente desde la Edad Media con el cristianismo el cristianismo como sabéis con todo respeto hacia la creencia y hacia todas las creencias por supuesto no ha sido muy amigo del cuerpo ha tenido algunos problemas con lo corporal en general podríamos decir que las religiones pero algunas más y otras menos por ejemplo en el hinduismo si vosotros visitáis un templo hindú os daréis cuenta de que ese problema con el cuerpo en el caso de la sexualidad realmente no existe las representaciones que veis en un templo hindú para un cristiano de la Edad Media serían pornográficas e intolerables de tal manera que su aproximación a lo corporal es totalmente distinta en el mundo cristiano la danza la relación con el cuerpo apenas ha existido ha estado muy censurada el cuerpo era la residencia de todo pecado de todo mal de todo espanto el viaje directo al infierno etcétera de tal manera que no ha habido posibilidad de que se desarrollara una relación una vinculación entre la experiencia espiritual de la religiosidad y la danza esa es la razón por la que pienso yo que ha quedado excluido como una especie de elemento secundario dentro de la historia de la música occidental sin embargo la contribución que ha hecho la danza al desarrollo autónomo de la música es brutal a través de una forma musical que se empieza a desarrollar en el siglo XVI y que muchos conoceréis si os gusta la música barroca que es la suite de danzas la suite de danzas es casi el nacimiento con algunas excepciones ocurridas en el XVI a lo largo del XVII y finalizando en el XVIII es casi el nacimiento de la música instrumental autónoma fijaros que esto tiene mucha razón de ser porque hasta entonces la música ha sido hermana deudora hija esposa lo que queráis de la palabra pero bastante supeditada la palabra siempre y se ha desarrollado siempre a partir de la palabra y en torno a la palabra así es como nació la polifonía en los monasterios el canto gregoriano sabéis que es una música cuya rítmica es eminentemente verbal y a partir de ahí desarrolla se independiza de la palabra para generar la polifonía y crea una rítmica propia que es la rítmica musical que llega a tener su sistema al margen de lo verbal pero la música nace desde el siglo XIII incluso en el XII cuando empieza a nacer la polifonía nace a partir del verbo la única expresión autónoma que hace que la música pueda prescindir de la palabra es la danza y eso es justamente lo que en el XVI y luego a partir del XVII se va a convertir en la suite de danzas en el gran nacimiento de la música instrumental en la gran eclosión de la música instrumental en forma de una unión con el movimiento corporal que se estiliza mucho porque ya no son danzas que están hechas para físicamente bailar delante del clavicordio de la vihuela o el laúd que están tocando la obra sino que son modelos de danza que se ha tomado de las cortes de lo cortesano raramente del mundo popular más bien del mundo cortesano y que elevan el cuerpo y la danza a la categoría de generador de formas musicales de primera magnitud si no hubiera existido esta comunicación entre danza y música en el XVII es difícil pensar que hubiera podido independizarse la música instrumental tal como lo hizo hacia luego lo que sería el clasicismo el romanticismo y demás que es el gran reino como sabéis de la música instrumental de la forma sonata de la orquesta sinfónica y todas estas cosas y es curioso que el sitio que más contribuye a la formación de danzas para la suite barroca es Francia que es justamente el país del laicismo dentro de Europa el país que antes se sacude un poco de encima la influencia más pesante de lo religioso mientras que los países al norte y al sur de Francia los países católicos fieramente católicos como España e Italia y fieramente protestantes como Alemania y los Países Bajos se quedan bastante colgados de la religión bastante sometidos a la religión y son países en los que la danza apenas existe fuera de lo popular más allá de esto en el siglo XIX en el romanticismo cuando la suite de danzas como toda forma artística se queda obsoleta y desaparece la danza el baile casi queda excluido de la composición musical apenas aparece en la ópera como una especie de secuencia de entretenimiento en un género concreto francés además que se llamó Gran Ópera Gran Ópera en el siglo XIX en el que se diferencia de la ópera alemana en la que siempre hay una escena de danza con un contenido plástico importante una coreografía importante y que nos recuerda que ese fue el país ese país de Meyerberg y tal fue el país que inventó prácticamente las oídas de danzas sin embargo no hay grandes ballets con la excepción de Tchaikovsky que es ruso y ahora podemos comentar un poquito a propósito de los rusos no hay grandes ballets en el XIX que no sean grandes ballets me refiero por supuesto que había compañías de ballet y grandes coreógrafos pero no hay grandes ballets con grandes partituras que provengan de compositores notables habréis oído hablar de las sílfides de Chopin pero las sílfides de Chopin es una especie como de remontaje que se hizo con música de Chopin orquestada que no tiene en realidad que ver con la obra personal del famoso compositor y pianista polaco-francés de tal manera que nos quedamos un poco solamente con Tchaikovsky como gran autor de ballet a lo largo del siglo XIX cuando entramos en el XX es curioso que en realidad esta tradición permanece viva aunque no se puede considerar que Tchaikovsky fuera precisamente digamos un gran nacionalista ruso era un amante de su país tremendo y todas estas cosas pero en realidad fue un compositor que se opuso bastante al grupo más descarnadamente rusista de los compositores del XIX es el más nacionalista que fue ese famoso grupo de los cinco en el que están encuadrados Mussorgsky Rinsky-Korsakov Borodín César Cui y ¿quién me dejo por ahí? Balakilov me faltaba uno por ahí este grupo nacionalista que es de los primeros grupos compactos de compositores que trabajan con un material decididamente popular no alemán porque hay que tener en cuenta que la música nacionalista la música alemana ya había tenido su periodo nacionalista a través lo conocéis en el XVIII o en el XIX por ejemplo con Schubert o con el propio Haydn si miráis los finales de sus sinfonías pero este grupo nacionalista va a ser un poco la vía de entrada de otras influencias no cristianas también en la música culta de finales del XIX y principios del XX y va a desembocar en el desarrollo de un fenómeno que fue una especie como de terremoto cultural en Europa a principios del siglo XX y que habréis oído hablar de él que son los valés rusos de Sergei de Aguilev Sergei de Aguilev fue un empresario que muy rusista que quiso traer la cultura de su país a Occidente y se instaló de nuevo en Francia de nuevo Francia vuelve a ser la referencia hay que decir que esto habría sido sencillamente impensable no ya en España que estaba a años luz de todo lo que ocurría culturalmente en Europa sino también en Alemania no se podría haber pensado en una compañía de valés rusos en Hamburgo o Berlín en el siglo XIX y principios del XX y Francia París era el único sitio donde ese ambiente laico que desde la revolución francesa había sido un poco dominante cultural en el país permite que corrientes extranjeras con ideas muy novedosas y a veces incluso contrarias al espíritu más cristiano europeo más de la tradición cultural europea se instalaran y pudieran desarrollar un producto cultural enteramente nuevo este fue el caso de los valés rusos que fue ya como os digo una especie como de shock cultural en el momento y que produjo algunas de las partituras y de los espectáculos musicales más impresionantes del momento está asociado inevitablemente al nombre de un compositor que es Igor Stravinsky que se instaló ya en Francia definitivamente hasta su exilio en las vísperas de la segunda guerra mundial por razón del nazismo y demás en Estados Unidos y que es un compositor que con una raíz rusa y un corazón ruso muy ruso pero que acabó siendo realmente absorbido un poco culturalmente absorbido por el ambiente cultural francés y también modelando el mismo el ambiente cultural francés en este entorno es en el que se desarrolla el movimiento más sofisticado de música de ballet que ha existido en la historia de la música clásica es decir cuando más grandes compositores pudieron dedicarse con toda libertad a hacer música para el cuerpo humano para ser bailada entre ellos estaban no solamente tan insigne y genial compositores rusos sino los compositores locales de Vizy que escribió un ballet como Ye Rabel hay que recordar que el bolero era un ballet originalmente Eric Satie etcétera compositores todos ellos que se dedican por vía de la influencia de los ballets rusos a la composición de músicas de danza la relación de la música con la danza es absolutamente inmediata es decir la danza transcurre en el tiempo la música transcurre en el tiempo el paralelismo es total y lo que hace el compositor es pintar en ritmos lo que luego el coreógrafo pinta en cuerpo si por poner una anécdota personal como yo he hecho música de ballet tocando yo en vivo cosa que no es tan frecuente hoy día porque se suele recurrir a la grabación que lógicamente para las compañías de ballet y los teatros sale muchísimo más barato que tener a los músicos allí os diré que la experiencia para el músico es muy curiosa porque nuestro tiempo es mucho más flexible el tiempo de la danza es absolutamente inflexible nosotros como músicos estamos acostumbrados a tener devaneos con el tiempo podemos hacer un pasaje ese día en el que la soprano está un poco más expresiva pues va a tirar un poco más para adelante de ti y tú vas allá detrás de ella y el día que está un poco más cansada pues a lo mejor notas que está bajando el tiempo cuando trabajas con una compañía de ballet esto es imposible porque la compañía de ballet está moviéndose y saltando y su director tu director eres tú mismo o en el caso de que toques en un conjunto pues yo sé la cantante solista en mi experiencia pero el director del bailarín y de la bailarina es la gravedad y no pueden hacer que el cuerpo se pare en el aire cuando tú necesitas hacer un retardando de tal manera que la música está sometida mucho más fieramente al pulso de lo que usualmente en la interpretación musical lo cual es una sensación que para el músico es muy gratificante porque te lleva a replantearte la flexibilidad rítmica y a pensar que en un principio ese ritmo es pulso pulso sano digamos como lo es el pulso del corazón de las estaciones o de los ciclos cósmicos que están todos regidos por un tiempo casi inamovible y fijo esa pulsación la revives en forma de de vivencia corporal realmente con el ballet y con el trabajo con los bailarines ya os digo que es por lo tanto un paralelismo muy inmediato en el caso de la palabra la palabra a priori podemos verla representada en un papel en una pantalla pero la palabra originalmente nace para ser dicha la poesía nace para ser dicha y no digamos el teatro la relación de la música con la palabra por lo tanto también está totalmente inscrita en el tiempo la diferencia es que la palabra cuando uno hace un ballet la música permanece abstracta y se pega luego a la imagen corporal de la compañía de ballet pero en la palabra la música está ya previamente modelada por el hecho mismo de la palabra la palabra expresamente puesta en música es la voz humana es el canto y el canto ya está desmusicalizado rítmicamente por el lenguaje verbal si el compositor lo hace bien claro si podemos hacer cualquier cosa y encajar las sílabas como podamos pero si el compositor está pensando realmente en la rítmica de la palabra está pensando en la prosodia de un idioma en la cadencia musical de un idioma llamamos incluso música al lenguaje hablado la musicalidad del italiano la musicalidad del alemán la musicalidad del checo han modelado una manera de entender la rítmica esa manera de entender la rítmica tiene que ser apresada por el compositor y entendida o de lo contrario no va a haber matrimonio no van a llegar juntos a la cama palabra y música que se supone que es de lo que se trata porque de otra manera pues uno puede entretenerse en hacer obras para violín y piano y no necesita cantantes ni textos ni nada de eso la palabra ha tenido a lo largo de las centurias y centurias en las que se ha relacionado con la composición musical culta en occidente ha tenido muy diversas maneras de llegar al compositor la primera de ellas como sabéis es la de la música sacra que es una forma bastante neutra porque en realidad los textos sacros que se emplean en el nacimiento de la polifonía cuando empieza a surgir la figura del compositor que hasta entonces antes de eso es un monje anónimo que se supone que bueno pues tiene más habilidad musical que los demás y se les encomienda que escriba la melodía del himno que corresponda o de la aleluya de turno nadie sabe quién es y luego desarrolla ese canto con sus compañeros de convento pero en el momento en el que nace la música escrita la simbología más precisa de la escritura musical y los compositores incluso empiezan a firmar las obras como ocurre ya en el siglo XIII la palabra es casi un argumento lateral por la razón sencilla de que todo el mundo conoce lo que se está diciendo cuando se canta son himnos religiosos archiconocidos tanto por los fieles en la iglesia como por los señores que están estudiando esa música o los intérpretes y por lo tanto no es tanto el protagonismo que adquiere a la hora de modelar la rítmica si vosotros conocéis que quizás sí algo del arte polifónico francés del siglo XIII del órgano paralelo y estas cosas de autores como de la escuela de Notre Dame Perotinus y Leoninus los primeros compositores que firman sus partituras que conocemos a través de un estudioso anónimo copista anónimo que se ha llamado en musicología anónimo 4 seguramente un copista inglés habéis oído hablar de este copista que no se sabe quién es y por eso se le ha llamado así que se plantó en Francia en París de origen presumiblemente inglés y que nos hizo llegar la música de estos autores que firmaban ya sus partituras lo que nos encontramos es con que la palabra es meramente un material fonético que sirve para que el compositor desarrolle su invención rítmica si recordáis alguno de los órgana paralela de Perotinus a veces una palabra se desarrolla una palabra de dos sílabas o tres sílabas se desarrolla en seis minutos de música esto lógicamente no sirve para expresar un lenguaje verbal no está queriendo hacer habéis escuchado o estudiado sederum príncipes por ejemplo y cada sobre la se de sederum ocurren tantas notas que cuando llegamos a la D casi parece una broma nos hemos olvidado de cualquier significado literario de semejante cosa claro no hacía falta porque evidentemente el señor que estudiaba la partitura correspondiente que la iba a interpretar conocía perfectamente ese texto pero evidentemente en esos comienzos la palabra no es más que soporte no es modelador para que realmente modele la música necesitamos irnos bastante más allá cuando los compositores quieren empezar a expresar lo que ocurre en el texto y eso es un cambio de mentalidad decisivo que sirve para pegar un avance formal en la historia de la música espectacular ocurre todavía durante el renacimiento digamos durante el siglo XV hay un cambio de modelos expresivos que autonomizan la relación de la música con la palabra pero va a ser un poco más tarde ya durante el siglo XVI cuando el compositor se plantee que si él quiere expresar una poesía que no sea religiosa necesita y por lo tanto que no sea una poesía nueva que se acaba de publicar que nadie conoce necesita que sea realmente entendida por el público que está escuchando la música porque de lo contrario no cumple ninguna función en su partitura y podría hacer por tanto la música para un quinteto de violas de gamba si uno la quiere hacer para voces tiene que hacer que se entienda lo que están diciendo esas voces y como sabéis esto es uno de los hachazos más tremendos que se producen formalmente en la historia de la música los compositores italianos de finales del siglo XVI quieren que la palabra esté incluso por encima de la música y abandonan las texturas complejas de la polifonía anteriores para poner en una rítmica muchísimo más simple lo que va a hacer que entendamos lo que están diciendo los cantantes aunque esto ya se había ensayado en la música religiosa y especialmente después del concilio de Trento donde la iglesia dicta unas normas muy fieras para la musicación de los textos religiosos es en la música profana en la poesía amorosa especialmente donde se va a producir el gran salto y de ahí van a surgir una serie de géneros nuevos que trascienden con mucho la música sacra y que van a ser lo que a la postre constituyan la música vocal moderna a partir del siglo XVII básicamente aunque ya existía la idea de la canción porque evidentemente la canción fuera de la música sacra ya existía en la música popular lo que va a surgir a principios del XVII es el madrigal representado es decir el madrigal en el que ya es la acción que expresa el texto lo más importante que el compositor quiere decir para eso necesitamos que la textura instrumental que acompaña a la canción sea mucho más sencilla para que no emborrone con su polifonía lo que el texto está diciendo y nace ese fenómeno moderno que hasta entonces solo había existido en la música popular de una manera más sumaria que es la melodía acompañada algo que hoy día nos parece bastante elemental al compositor polifonista del siglo XVI todavía no se le ha ocurrido cuando nace la melodía acompañada los compositores están en condiciones no ya solamente de expresar una poesía que es lo que más inmediatamente utilizaban como material musical sino como tenemos muy clara la palabra en una rítmica que está muy cercana a la prosodia del lenguaje podemos incluso complicarnos la vida y expresar secuencias escéricas y nace la siguiente revolución en el camino de la unión de música y palabra que es el teatro musical la ópera como os digo este invento es conceptualmente una recuperación de algo que ya existía en la antigüedad grecolatina que es el drama con música el drama con cantantes pero es en el XVII cuando los compositores se van a empezar a trabajar por supuesto no tenían ni la más remota idea de cómo sonaba la música de un drama de Eurípides seguimos sin tenerla todavía demasiado clara pero vamos imaginaros Monteverdi con el estado en el que estaba la musicología que no existía siquiera como ciencia en el siglo XVII qué prospección podía tener sobre aquello sin embargo la inspiración del mundo grecolatino para los hombres del renacimiento por supuesto fue fundamental y aunque ya os digo que no había ninguna base para suponer qué hacían los griegos con esto esa inspiración generó temas que dan como resultado la ópera mitológica o la ópera de como pueda ser el Orfeo de Monteverdi sobre un tema que es el propio nacimiento de la música el primero de los músicos y temas puramente históricos de la antigüedad clásica como podía ser la coronación de Popea la esposa de Nerón que se corona emperatriz en la última de las óperas de Monteverdi que dejó sin terminar y esta voz dramática va a ser la responsable de un género que ha sido quizá el soporte de las mayores novedades que se han producido en el mundo de la música a nivel instrumental colorista armónico melódico etcétera precisamente por el apoyo que la palabra y por las exigencias que la palabra daba al género para los compositores seguramente si yo solamente quiero expresar a través de las cuerdas de una guitarra o de las teclas de un piano mis ideas musicales me quedo mucho más corto que si me dicen que tengo que sacar adelante lo que una mujer desesperada está contando cuando está a punto de arrojarse por un abismo cuando yo quiero pintar eso en música necesito más medios más herramientas y ha sido uno de los acicates más espectaculares para la imaginación de los compositores se trata por tanto de un momento de ese nacimiento de la ópera en el que la imaginación compositiva pega un salto gigantesco hacia adelante no a través de la extracción de la música sino precisamente a través del maridaje con la palabra que se convierte en la aliada principal de la imaginación del compositor y así hasta nuestros días en los que seguimos haciendo óperas en los que procuramos expresar de la mejor manera que podemos y sabemos los textos que trabajamos con los libretistas la ópera se convierte por lo tanto en un género de confluencia de artes porque si por un lado tenemos la música y por el otro la palabra la representación hace imprescindible la confluencia de las artes plásticas hoy día más que nunca hoy día que los directores de escena y los escenógrafos y figurinistas tienen una importancia decisiva en la representación de una ópera lo tenemos muy claro pero desde el principio de los tiempos si oís hablar de las primeras representaciones operísticas por ejemplo aquí en España ya sabes que no somos muy proclives a defender propagar y presentar nuestro patrimonio pero vamos las primeras óperas españolas son prácticamente coetáneas de las de Montiverdi un compositor muy importante Juan Hidalgo tomando los modelos italianos como referencia trabajó con Calderón de la Barca en los primeros experimentos teatrales de ópera en España y si leéis algunas referencias de la época a la parte plástica de las representaciones veréis que era de una sofisticación enorme se trabajan ya decorados se pone un mimo extremo en las vestimentas la actuación teatral por supuesto es de primer orden tan importante como en el teatro hablado y no se considera Calderón asimismo en demérito por hacer libretos de óperas para Hidalgo en relación con las obras de teatro convencionales que hace que no son para ser cantadas de tal manera que ya aquí las artes plásticas se cuelan en el género y se convierten en una especie como de trinidad de trabajo a tres bandas que como sabéis en el siglo XIX va a culminar con la mentalidad visionaria de Richard Wagner en Alemania que considera que la ópera es la suma de todos los géneros artísticos para lo cual va a diseñar no solamente va a escribir él mismo sus libretos y sus historias buceando en la edad media alemana sino que incluso va a diseñar su propio teatro en Bayreuth para que tanto la orquesta como los cantantes como los escenógrafos que pintan en escena en movimiento lo que está ocurriendo en la historia que Wagner canta tengan una especie de punto de reunión ideal para todas las artes en el siglo XX se desarrolla especialmente la parte plástica de la ópera y hoy en día no es concebible una ópera en la que el director de escena y el escenógrafo no tengan una importancia trascendental incluso a veces oímos hablar de una representación solamente a través de su parte escénica cuando hace no sé si fue la temporada pasada o hace dos temporadas Michael Haneke el director de cine alemán hizo su propuesta del Cosifantute en el Teatro Real de Madrid la mayoría de los críticos que fueron de los periódicos aunque ya sabéis que prácticamente no queda crítica musical pero bueno fueron pensando en Haneke más que en las voces o en lo que estaba ocurriendo bueno Mozart digamos que le damos por amortizado ha puesto su gran belleza de Cosifantute pero ya entendemos que todo el mundo la conoce pero fue la figura de este director alemán muy celebrado con toda justicia la que puso un poco el sello a la representación y la que hizo que Medio Madrid se volcara en asistir a aquella ópera que fue un éxito de público tremendo este sería el ejemplo esta unión de música y palabra sería el ejemplo de la otra arte que transcurre en el tiempo hay una vía intermedia instrumental que es lo que se suele llamar poema sinfónico que como sabéis consiste en que la palabra está pero no está se dice a través de los instrumentos existe un programa que el oyente se supone que debe conocer pero está implícita en lo que el compositor ha pintado en instrumentos es un producto del siglo XIX del romanticismo en el que los compositores que tenían una fuerte necesidad de los literarios sabéis que el romanticismo nace básicamente de la literatura a finales del XVIII intentan pintar en música intentan convertir la música en una especie de pintura sonora capaz de hacer de la literatura sonidos y este es el caso de Liszt en sus poemas sinfónicos y especialmente de Richard Strauss que fue el compositor que llevó esta forma musical literario musical a su máximo desarrollo si nos pasamos a las artes que tienen la arquitectura como la perdón el tiempo fuera de sí como puedan ser artes plásticas y arquitectura nos encontramos con que la música ya no puede establecer paralelos tan claros ya no podemos coger el cuerpo humano y ponerlo a bailar o la palabra y plantificarla en la garganta de un cantante sino que tendremos que empezar a recurrir a unas relaciones más abstractas en las que los vínculos son un poco más subjetivos el caso de la arquitectura ha servido para crear toda una serie de metáforas de relación con la forma musical sin embargo la vinculación de la arquitectura con la música en el paralelismo de las formas musicales con el sostenimiento dentro de un edificio con la ingeniería arquitectónica podríamos decir en realidad relativamente reciente porque el concepto de forma musical en el que se sustenta esta relación es el del clasicismo y más concretamente el de Beethoven hay que pensar que hasta entonces cuando hablamos de formas musicales ese concepto no ha estado nada claro hasta que Beethoven no aparece en el mapa y prácticamente nuestra idea moderna de las formas musicales con la que intentamos explicar también la música anterior a Beethoven es absolutamente hija de lo que Beethoven hizo la idea de que un movimiento de una sinfonía es una arquitectura nace con la forma sonata y nace con el pensamiento prerromántico clásico prerromántico de Beethoven y a partir de ahí pues nace toda una tendencia de análisis que busca en la forma musical un equivalente con la arquitectura porque se puede establecer ese paralelo de una forma subjetiva la única ventaja es que si nos equivocamos en la situación de los pilares en una obra musical lo único que pasa es que es peor la música pero vamos no se nos cae nada encima pero evidentemente nosotros podemos hablar de vanos, huecos, columnas vigas, maestras en una forma musical a través de los paralelos que la propia forma a través de la reconocibilidad y de la memoria nos da en el espacio temporal que es una especie de trasunto de calca de lo que sería la arquitectura en el espacio si nosotros pretendemos analizar formalmente con esos criterios la música anterior o la música distinta digamos de esa tradición germánica beethoveniana yo lo que creo es que nos encontramos un poco con el mito este griego del lecho de Procusto es decir que si se nos salen las piernas pues hay que meterle al tío de todas formas en la cama y cortarle el brazo la pierna o la cabeza lo que se salga de ese estrecho de ese estrecho lecho yo creo que no hay que abusar en el paralelismo arquitectura música en el sentido de las formas musicales porque entonces seguramente nos estamos perdiendo las verdaderas intenciones tanto de compositores anteriores como pueda ser Monteverdi o Tomás Luis de Victoria o Heinrich Schutz compositores guiados fundamentalmente por la palabra y la textura polifónica como de compositores posteriores que no han pertenecido a esa tradición como pueda ser por ejemplo el caso de Mussorgsky o el propio Stravinsky en la consagración de la primavera tantos autores del siglo XX cuyo interés básico no reside en la arquitectura de lo que han escrito sino más bien en la sucesión de momentos de materiales muy interesantes entre los que podemos buscar ciertas relaciones pero esas relaciones muchas veces están más en la cabeza del analista que en la del compositor esto nos llevaría más bien a discutir también sobre los límites del análisis en el arte y especialmente en la forma musical existe una relación que el compositor no ha visto es decir si nosotros vemos que entre un patrón que ocurre en el compás 2 de una obra y otro que ocurre en el 184 hay una vinculación que el compositor puede que haya tenido en mente a nivel inconsciente que no haya reparado en ella o puede que haya sido una mera casualidad resultante de la combinación de sonidos ¿es lícito considerar que esa relación existe si no ha existido en la mente del artista? Pues bueno posiblemente no incluso la respuesta podría ser negativa yo por tanto no soy muy partidario de aplicar estas metáforas arquitectónicas a músicas que no han estado directamente inspiradas por ellas pero si es cierto que hay elementos de sostén en la arquitectura que son bastante parecidos a los elementos de sostén que podemos ver en la música a través en el caso de la música de la repetición luego me gustaría decir cuatro palabras sobre la forma musical y sus elementos básicos pero realmente la música se basa en cuatro cosas que podríamos buscar en la arquitectura en forma un poco de traducción a espacio de lo que es sonido en la música y esas cuatro cosas de las que luego me gustaría poner algún ejemplo son la repetición la variación el desarrollo y el contraste cuatro elementos básicos fuera de los cuales prácticamente no hay más práctica sonora y ocurren por lo tanto desde ese punto de vista absolutamente en todas las músicas desde el canto gregoriano hasta la música indonesia de la isla de Bali porque realmente el material abstracto sonoro es lo que da de sí en el caso en el caso de la pintura la relación se complica aún más todavía con respecto a la arquitectura porque la pintura ni siquiera está puesta en un espacio público a través del cual paseamos y sobre el que damos la vuelta y en el que nos metemos y salimos sino que está suspendida absolutamente en el tiempo fuera de todo para mí como músico la pintura tiene de aparte del placer estético intelectual y emocional por supuesto pero tiene sobre todo el misterio de ser el reino del silencio y de la quietud absoluta y claro el silencio y la quietud es lo contrario de la música la música frente a silencio tiene sonido y frente a quietud tiene movimiento entonces la pintura es el antiparalelo el arte plástico es el antiparalelo de la música y como tal el que es capaz de establecer relaciones más subjetivas más imprevisibles menos definidas menos previstas con la música para mí siempre desde jovencito cuando yo empecé a componer relativamente joven y bueno tocaba y daba mis conciertos y estas cosas he sido muy aficionado a la pintura siempre y una de mis de mis vicios vespertinos allí en Madrid era hacerme recorridos por las galerías irme prefería normalmente ir solo incluso si me pegaba algún amigo pues prefería darle esquinazo y entrar en hacerme un recorrido por la zona de galerías más típica de Madrid en un barrio céntrico de alto poder adquisitivo y tal que está bastante poblado de galerías y disfrutar al entrar en las galerías que normalmente no están demasiado concurridas como sabéis sino que uno se puede dar una vuelta solitaria sin que nadie le moleste disfrutar de ese reino en el que frente a lo que ocurría en mi cabeza musicalmente donde todo era sonido y movimiento la pintura me ofrecía la absoluta quietud del instante era como un mazazo en el que se detenía todo y todo se callaba y para mí ese espacio era como no sé meterme en una cúpula de tensión temporal para mí ese espacio ya era una generación de música o sea empezaba a irradiar a partir de los cuadros de los que me gustaban claro había exposiciones que no me interesaban en absoluto pero vamos cuando sentía una conexión estética con el pintor que fuera empezaba a irradiar algo que precisamente por no tener ningún paralelismo con la música era más inspirador seguramente que cualquier otro arte porque no te daba un pie inmediato sino que surgía a un nivel inmediato me refiero material que yo pudiera empezar a tomar apuntes musicales sino que surgía a un nivel puramente espiritual que es la relación que tiene la pintura con la música absolutamente espiritualizada si a mí me dan un poema un amigo me pasa un poema y me dice a ver si hacemos una para soprano y piano juntos y tal inmediatamente ese poema ya me mediatiza empiezo a pensar en ritmos en cantidades veo la extensión de las palabras veo si hay muchas vocales o muchas consonantes eso me sugiere determinados giros melódicos y luego la propia expresión de la palabra pues lógicamente va a modular si es alegre es alegre si es triste es triste si habla del mar pues habla del mar entonces eso inmediatamente me va a llevar a establecer un paralelo que me condiciona mucho pero la pintura no me condiciona nada no me está diciendo nada más que ese silencio y esa quietud que para el nacimiento de la música son un espacio ideal porque es meterle al músico en una campana de vacío en la que no se oye nada más que su propio cerebro no le está diciendo nada que suene y eso para mí es extraordinariamente fértil y esa es una de las razones por las que a lo largo de mi vida la pintura también hay que decir que soy hijo de pintora pero la pintura y amigo de muchos pintores pero la pintura ha tenido una especial significación en mi forma de inspirarme a la hora de componer la pintura y todo lo visual todo lo que se me pone delante de los ojos y en un estado de quietud no me dice nada expresamente musical y por lo tanto yo he de rellenar con mi música desde dentro de mi espíritu yo os quería poner un ejemplo por pasar a a escuchar algo a ver algo uno de los primeros ejemplos que tenemos en la historia y que todos conocéis y que se toca diez mil veces al año en todos los países de una música directamente inspirada en la pintura como esta relación entre pintura y música es tan antiparalela esa prioridad tan extraña tan difícil de objetivar ha sido el arte que más tarde se ha incorporado como fuente de inspiración a la música en un principio a todos se nos ocurre lo obvio la música es bailar la música es cantar pero la música es ver cuadros se nos ocurre mucho más tarde cuando el producto estético musical está mucho más sofisticado y realmente yo creo que es en el siglo XIX en el XX se produce una explosión de la relación entre música y pintura y hay centenares de ejemplos maravillosos pero en el siglo XIX es cuando empezamos a ver los primerísimos ejemplos de música muy directamente vinculada a la pintura y el primer ejemplo de una obra maestra que todos conocéis es los cuadros para una exposición de Modesto Musorsky compositor nacionalista ruso de vida bastante corta debido a sus problemas con el alcohol que se le va a hacer dejó una serie de obras maestras muchas veces incompletas porque bueno su salud era muy delicada que fue tuvo una gran amistad con Víctor Harman que fue un colega generacional de hecho nacieron eran casi de la misma edad que fue pintor y arquitecto y poeta un intelectual muy activo en la Rusia del siglo XIX y en una exposición después de la muerte de Harman en una exposición que recopilaba alguno de sus trabajos Musorsky por tanto por la impresión estética de ver todas las pinturas de Harman reunidas como por la propia calidez de la amistad que había tenido con este hombre se sintió inspirado para hacer una obra que en principio llamó Sweet Hartman y que luego acabó llamándose Cuadros de una exposición porque él quiso estructurar como si fuera conocéis la obra seguramente él quiso estructurar como si fuera la visita a la exposición y para eso se le ocurrió la idea de que un tema musical funcionara que él llamó Paseo funcionara como una transición entre los cuadros como si íbamos en una exposición real mirando un cuadro y luego meditando sobre lo que nos ha conmovido nos pasamos al siguiente cuadro durante unos instantes de silencio de silencio de nuevo que es lo que nos da la sala de exposiciones que Mussorgsky evidentemente no rellena con silencio sino con un tema que se repite reiteradamente y que él llama Paseo os voy a poner vamos a ver un poquitín las pinturas de Harman bueno algunas y un ejemplo de la traducción musical de Mussorgsky aquí hay una perspectiva de todos los de varios de los cuadros que constituyen esta Sweet Hartman este cuadro por ejemplo que estoy señalando se ve todo la flechita y todo es la idea de Harman de la gran puerta de Kiev Kiev la capital de Ucrania es el cuadro este cuadro el que Mussorgsky puso para finalizar la Sweet que como sabéis acaba con un extraordinario movimiento de gran sonoridad y gran grandiosidad y que es esta puerta que tan curiosa si no conocíais la pintura de Harman nos puede resultar porque es una pintura bastante no sé posiblemente por su cualidad polifacética de arquitecto grabador poeta pintor pues un tanto extraña frente a lo que nos podíamos esperar y quería resaltar este cuadro de aquí esta es la visita a las catacumbas por ejemplo uno de los tres personajes sombríos que se ven aquí es el propio Harman el propio pintor y esta casita con reloj que vemos aquí es la casa de Baba Yaga la bruja que tiene esta pinta en el cuadro y que está como en la leyenda de Baba Yaga de la tradición rusa está ahí no sé si se ve muy bien pero está instalada sobre unas patitas de gallina por eso se le llama también de pollos la casa sobre patas de gallina en la que la bruja se desplazaba cuando la casa empezaba a moverse os voy a poner aquí mirando el cuadro un ejemplito de lo que Mussorgsky hizo para este fragmento en concreto y lo vamos a oír un trocito en dos versiones porque esta obra tiene una larga historia en la historia de la música lo que pensó Mussorgsky para homenajear a su amigo fue una suite para piano que ha tenido un éxito digamos relativo entre los pianistas es una obra de una originalidad extraordinaria es una obra bastante virtuosa pero al lado de los monumentos pianísticos del romanticismo especialmente alemán en el XIX pues se queda quizá un poco corta para un solista de piano que quiera mostrar lo músico y lo talentoso que es y ha tenido una vida menos afortunada en su versión para piano cuando realmente los padres de una exposición de Mussorgsky y por tanto la pervivencia musical de las pinturas de Harman tuvieron un impacto muy fuerte en la cultura europea fue cuando algunos compositores varios cogieron este material tan rico que Mussorgsky había planteado digamos en blanco y negro en el piano sin colores y lo llevaron a la orquesta sinfónica que es el reino del color fijaros que ya empezamos a ver a través de este propio término color paralelismos entre música y pintura cuando los músicos hablamos de lo que técnicamente se llama timbres es decir los sonidos de los diversos instrumentos en función de su espectro armónico su construcción etcétera estamos utilizando la palabra color que es un término que evidentemente no es musical luego veremos como hay otras relaciones inversas en las que determinados términos musicales han pasado a la pintura para significar cosas que identificamos como plásticas aunque originalmente son sonoras vamos a escuchar un trocito de la versión para piano vamos a escuchar ¡Gracias! Vamos a escuchar hasta ahí esa introducción, presentación rítmica y el tema principal. Como veis, Mussorgsky intenta, frente al estatismo de un cuadro, lo que intenta representar es la narración que está implícita en el cuadro. La casita de la bruja en cuestión se pone de pie sobre sus patas de gallina y echa a correr. Y ese es el movimiento que Mussorgsky intenta expresar con todos estos contratiempos, estos cambios de acentos tan interesantes desde el punto de vista musical, pero que él quiere que sean descriptivos. La relación, por lo tanto, entre música y pintura puede establecer un paralelo no a través de la plástica misma, sino a través de lo que la plástica sugiere en el caso de que sea figurativa. En este caso ya os digo que no solamente sugiere, sino que narra, porque lo que está contando es un cuento, un cuento de brujas que todo señor ruso conocía perfectamente y sabía cómo... Tenía en la cabeza esa imagen grotesca de la casa de la bruja alzándose abruptamente sobre sus patas de gallina y echándose a correr por el campo de un sitio a otro. Y eso es lo que Mussorgsky plasma. Vamos a meterle ahora color a través de la versión... Hay muchas orquestaciones, varias de compositores rusos, pero como sabéis, la que más célebre se ha hecho y la más potente desde un punto de vista técnico, musical, estético y todo, es la que hizo Maurice Rabel, un compositor francés que se le daba muy bien esto del arte de orquestar. Orquestar ya sabéis qué quiere decir, coger un fragmento musical para otros instrumentos y traducirlo a la orquesta, a otro ensemble instrumental diferente. Como tal, tiene una parte que es puramente técnica, tengo que saber hacer determinadas cosas, y tiene otra parte estética que es la elección de los colores con los que retrato las melodías originales, porque Mussorgsky no ha dicho nada sobre qué color tiene cada una de las cosas que ocurren en su partitura para piano. Esta es la imagen colorista que Rabel tiene de ese mismo cuadro en la versión de la música de Mussorgsky. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ese es el punto en ese cambio de color en el que lo habíamos dejado antes. Como veis, la humilde piensa de piano se convierte en una especie como de mural sonoro aplastante que parece que traduce bastante mejor la policromía del cuadro, precisamente. Yo me pregunto si esto es todavía siglo XIX, finales del siglo XIX, y cuando entramos en el siglo XX, como sabéis, se aceleran muchísimos cambios tanto en la música como también en la pintura. Y algunos de esos cambios estuvieron seguramente motivados por la relación precisamente entre las dos artes, que encontraron a través de un elemento muy concreto, que es la abstracción, un camino de unión, de fertilización mutua mucho más seguro y mucho más firme de lo que había sido hasta entonces la relación entre música y pintura, que podía reducirse a esto de contar la anécdota que ocurre en el cuadro. Yo me pregunto si, como sabéis, el pintor Vasily Kandinsky, que fue el primero que empezó a desarrollar la abstracción en pintura, era chelista aficionado, no sabemos exactamente cómo tocaba, yo al menos no lo sé, pero me imagino que no sería un gran chelista de talla, así como para hacerse las suites de Bach, pero vamos, tenía conocimientos musicales al nivel de poder leer con el chelo una partitura, de poder analizar un poco una obra musical, y tuvo una profunda amistad con Arnold Schemberg, que fue el compositor que, mientras en ese movimiento que se llamó en Alemania expresionismo, Kandinsky era ruso, por cierto, seguimos con rusos como Mussorgsky, ruso trasladado a Alemania, trasladado a Occidente y un poco germanizado en su manera de entender el arte, a través de esta relación con Schemberg seguramente profundizaron juntos, me imagino que en interminables veladas de discusiones estéticas, en cuál podía ser la relación de la música y la pintura más allá de la anécdota, más allá del color, más allá de la narración de un hecho, más allá de la impresión que nos podía provocar un paisaje, y como sabéis, Kandinsky acabó reduciendo la pintura a elementos que son los que la música ya tenía de por sí, como era el trabajo habitual del músico, antes de pensar si quieran, si le pongo música a un libreto o lo que sea, lo que está en la cabeza del músico son temas, puentes, desarrollos, retorcimientos, transformaciones de esos temas, elementos sintácticos que se utilizan para unir o dar un significado distinto, cambios de función, todas estas cosas, que son puras abstracciones, en la pintura también existían, por supuesto, cuando era figurativa, pero estaban disimuladas o enmascaradas por el hecho mismo de la figuración. Si yo prescindo de la figuración, imaginaos que estamos viendo un cuadro que sea muy famoso y que tengamos su forma en la cabeza, como los desposorios de la Virgen de Rafael, por ejemplo, y tenemos ese cuadro con el templo central, las dos figuras delante, las manitas, si nosotros dejamos de pensar en figuras, templo, manitas, paisaje y no sé qué, a lo que llegamos es a unos elementos abstractos geométricos que están delante de nosotros expresando forma y color, y eso es lo que hizo Kandinsky cuando se fue de la figuración a la abstracción. Si conocéis un poco el proceso que siguió durante esos años que le llevaron a la pintura abstracta, los caballos, los ríos, los paisajes, se van disolviendo en elementos plásticos que acaban siendo solamente plásticos y como tales son musicales, porque son tan abstractos como los elementos que el compositor utiliza para crear sus partituras, sus composiciones. Desde ese momento está asegurado en la historia de la música un vínculo mucho más evidente entre música y pintura, y desde ese momento explota también la relación entre compositores y pintores y se crean muchas más obras musicales, hasta entonces ya os digo que pocos ejemplos más habrá, aparte de lo de Mussorgsky que acabamos de ver, se crean muchas más relaciones pictóricas, plásticas, con los compositores que están haciendo obras instrumentales, normales, que no tienen texto y que no están expresando nada más que los puros sonidos. Por poner un ejemplo de algo que tiene mucho que ver con el Kandinsky de aquella época, os voy a poner unas piecitas de Arnold Schenberg, de que lo mismo algunos hasta habréis tocado si sois pianistas, que son unas pequeñas piezas que escriben... Ay, no, perdón, espera, que nos hemos pasado de ejemplo. Voy a poner primero las piezas de piano estas. De la Opus XIX, que son unas piezas muy breves que a mí me recuerdan irresistiblemente los primeros estudios abstractos de Kandinsky en los que intentaba reducir, intentaba y lograba, por cierto, reducir la pintura a solamente elementos significativos formalmente, en los que ya no queda nada más que forma, que es como trabaja la música. En ese desnudamiento también trabajaba Schenberg, porque tenéis que tener en cuenta cuál es el contexto que le rodea. En ese mismo momento está Richard Strauss haciendo sus más aparatosas óperas, geniales y maravillosas y que dan ganas de morirse de gusto, pero que evidentemente no tienen nada que ver con este grado de abstracción y de desnudamiento de la forma al que me refiero. Y Schenberg se descuelga con una música... Y Schenberg se descuelga con una música... Y Schenberg se descuelga con una música... ...en la que, como podéis ver, hay un paralelo estético enorme con lo que Kandinsky está haciendo... ...con lo que Kandinsky está haciendo porque los dos han buscado triturar el material. Que es algo fundamental para entender el arte de esta época. Si hasta entonces habíamos estado pensando, y más en el romanticismo, sobre todo en la unión de los elementos formales... ...en el desarrollo, pensada en una sinfonía de Brugner, que es una especie como de mastodonte... ...que avanza a través de un desarrollo lentísimo de los procesos modulatorios, de los desarrollos temáticos... ...cuando llegamos al siglo XX, a estos principios del siglo XX, y esa es la conexión más fértil y más interesante... ...entre Sember y Kandinsky, lo que están procurando es quitar todo lo que les pueda sonar a hojarasca... ...en ese desarrollismo germánico del XIX e intentar reducirnos a los elementos gramaticales... ...que precisamente pueden ser comunes entre pintura y música. Esto, perfectamente, podría ser el retrato de temas, ideas, puentes, conexiones... ...estas líneas harían la función de puente en una obra musical... ...relaciones, observad el color y la forma triangular y el color violeta de estas dos formas... ...es decir, trabaja Kandinsky con el mismo tipo de relaciones y ecos de unas secciones en otras... ...con las que trabaja el compositor y que, en el caso de Sember, llegan a ser despojadas de toda significación no musical. Es decir, se carga un poco ese ambiente un poco grasiento del posromanticismo... ...en el que todo había llegado a estar tan lleno de sonido, tan lleno de significado... ...incluso tan saturadamente lleno de expresión o de desesperación o de grito... ...que realmente asfixia un poco ya el propio proceso creativo. Y el salto se produce hacia este desnudamiento en el que la pintura encuentra... ...también la pintura de Kandinsky encuentra en la música de Sember un sitio donde hacer un eco. Un eco en el que lo que hasta entonces había sido imposible de igualar música y pintura... ...empieza a tener un camino de comunicación. Ya os digo que esto, pintura y música, solamente lo pueden lograr a través de la abstracción. Pero incluso pintores que no habían tenido ninguna vinculación con la música contemporánea del momento... ...como, por ejemplo, Paul Klee, que ya habéis visto que se me ha colado un cuadro de él antes... ...tienen en la música una ligazón muy firme con su forma de entender la pintura. Paul Klee, por ejemplo, que era también violinista aficionado y que no tiene un especial aprecio... ...por la música que se está haciendo en su tiempo, es, sin embargo, un adorador de la tradición música clásica... ...especialmente de Johann Sebastian Bach, por ejemplo, y él piensa en música cuando pinta. Y, de hecho, empieza a utilizar términos que tienen que ver con la música y no con la pintura. Y se hace muy frecuente en el vocabulario de Klee y de otros pintores términos como ritmo, consonancia, disonancia... ...que están tomados de la música, de la misma manera que la música había tomado el término color para llamar al timbre... ...para llamar a las diferencias entre los instrumentos y darle ese aspecto pictórico a la idea de la orquestación, a la idea de cambio de instrumento. Sobre estos cuadros de Klee quería poneros una de las piezas más radicales de Arnold Schoenberg en aquel momento... ...que es una pieza para orquesta, segunda de su Opus 16, que es un conjunto de cinco piezas orquestales para gran orquesta... ...en la que Schoenberg se esfuerza por sacar de un acorde, luego van pasando más cosas, pero en principio de un acorde... ...colores como el pintor podía estar haciendo en el cuadro de Klee que acabamos de ver. Igual que Klee plantea los cambios de color sobre esos cuadraditos que no tienen una especial significación... ...no quieren decir nada más que cuadraditos, pues Schoenberg, a través de ese acorde estático y de los cambios de color de orquestación... ...esto evidentemente pensarlo en un piano es mucho más difícil, o quizá imposible, pero bueno, habría manera... ...pero Schoenberg a lo que recurre es a la orquesta, que es un espacio en el que yo puedo estar cambiando constantemente... ...la coloración de una melodía, de un sonido, de un acorde, de una célula melódica, de un ritmo, de lo que quiera. Y hace sonar la orquesta de esta manera que no se había hecho sonor nunca con anterioridad. Empieza muy pianito, pero después de esto. ¿Se oye algo? ¿Sí? Bueno, la idea... La idea de Schoenberg es crear en la música un estatismo rítmico equivalente al de la pintura. Es decir, la impresión de que no pasa nada y de que solo estamos cambiando el color. Que es lo que ocurre en una pintura como esta de Klee, tiene otras más radicales, en la que veis que hay un resto de figuración... ...vemos casita, luna, árbol, etcétera, pero en la que lo que nos importa es la forma de los triángulos, de los cuadrados y los cambios de color. De tal manera que en ese momento de detención, Schoenberg, para quitar cualquier equivalente musical rítmico... ...que nos extraiga de la idea de color, lo que hace es crear una superficie de sonidos tenidos, muy estáticos... ...en los que no tenemos prácticamente percepción del ritmo y que por lo tanto deja el tiempo un poco congelado a la manera del cuadro. Y lo único que va pasando es que cambian los colores en forma de instrumentos por los que van pasando las notas. Ya os digo que a lo largo del siglo XX los ejemplos de correlación entre música y pintura se multiplican y la cosa se vuelve mucho más generosa. Hay un ejemplo que, aunque es puramente a nivel de inspiración, es bastante interesante porque sugiere la propia estética de la partitura... ...que es una ópera de Stravinsky, de un Stravinsky ya bastante lejano del de la consagración de la primavera... ...que se llama The Rake's Progress, que está basada estrictamente en cuadros. Es una ópera cuyo libreto, que estaba hecho por Auden y Kalman, W.H. Auden es un poeta importante que tuvo mucha relación con compositores... ...porque él mismo era crítico musical, trabajó con Stravinsky bastante asiduamente, fue amigo de Britten, en fin, un literato músico. Y le elaboró junto con Kalman este libreto a Stravinsky a partir de la idea que Stravinsky había tenido sobre la visión de unas pinturas... ...de unos grabados en concreto, que no tenían nada que ver con nada literario, como puede ser la base de las óperas. Son unos grabados de William Hogarth, el pintor y grabador del siglo XVIII, que Hogarth tensó primero como cuadros... ...tal que este, y que narran una historia de un señor que se dedica a pulirse la herencia... ...que podía llevar muy mala vida y acaba malamente. Os pongo aquí, por ejemplo, este, que es el segundo. Aquí está rodeado de artistas. Esto es pintura, claro. Este señor que está aquí tocando se dice que es Händel. Se dice que a quien retrató Hogarth en el cuadro era George Friedrich Händel, que estaba en aquellos momentos... ...trabajando con gran éxito en Londres, ¿no? Es el siglo de Händel en Inglaterra. Y para poder publicarlos y hacerlos llegar a mucha gente, y me imagino que ganar dinero con ello, se hizo Hogarth una versión en grabados. Aquí tenéis el mismo, por ejemplo, en versión... ...en versión grabado. Que fue lo que conoció Stravinsky y lo que le impactó mucho estas imágenes en blanco y negro como base para crear una ópera, una historia entera a partir de ello. Os pongo, este es el segundo, por ejemplo, esta reunión con artistas que tiene el protagonista del relato. Y aquí os pongo el último, que es cómo acaba el hombre en el manicomio, hecho polvo. Él ha tenido un amor que ciegamente le ha seguido toda su vida, pero no la hace ni caso. Y ella va a consolarle al manicomio, pero él sigue dándole a la espalda de mala manera. Y esta es la versión del mismo cuadro, en forma de grabado, con la que Stravinsky se inspiró para hacer su partitura del Reich's Progress, el progreso del libertino, ¿no? Como se traduce en español. Fijaros que Stravinsky, al ver estos grabados dieciochescos, hace un trasunto estético literal entre música del XVIII, pintura o grabado del XVIII, y diseña una partitura que tiene que ver con la estética de la música de este momento de una forma, digamos, un tanto estilizada, por supuesto, Stravinskyizada, ¿no? Vamos a ver un poco cómo suena esta ópera, que yo creo que yo sepa, la única ópera inspirada 100% en artes plásticas y no en una base literaria previa. Hay hasta giros armónicos rococós que nos podrían hacer pensar en una especie de Mozart de mentira o algo así, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Si nos vamos a tiempos más modernos, nos encontramos en los 70, con la que es quizá la más célebre relación entre música y pintura que se ha dado en el arte contemporáneo y que, bueno, pues tiene una permanencia considerable en la historia del arte reciente, que es la capilla que Rodko pintó, la que se llama Capilla Rodko, Rodko Chapel, en Houston, en Texas, en el estado de Texas. No la pintó expresamente para… os cuento un poco la anécdota de cómo surgió toda esta idea. Había un matrimonio de filántropos, de empresarios, Jan y Dominique de Menil, que tenían una idea muy avanzada de la espiritualidad. Ellos pensaban que el arte tenía que seguir expresando espíritu, pero que habíamos superado la época de las religiones o, por lo menos, de la unicidad de las religiones y de los credos. Y andaban rondándoles por la cabeza la idea de que tenía que haber un espacio, digamos, eclesiástico neutro, en el que cualquier persona, fuera creyente de cualquier religión o fuera incluso no creyente, pudiera tener esa relación espiritual con lo mágico, lo que está de Texas para arriba, lo que tradicionalmente han representado las religiones convencionales. Por su parte, Rodko, el pintor, que era un pintor trasladado a Estados Unidos, era báltico-lituano, pero trasladado a Estados Unidos, y tenía un concepto de la pintura estático-minimalista muy determinado, que seguramente muchos tendréis en la cabeza ahora mismo, había recibido un encargo para hacer una serie de cuadros para un restaurante. Y en este restaurante, cuando Rodko, que había aceptado el encargo, vio cuál iba a ser la ubicación de las pinturas, mientras la gente, un restaurante bastante finolis, por ciento, mientras la gente devoraba sus ostras y sus caviares y todas estas cosas, a un personaje tan espiritual como era él, pues aquello le pareció una especie de sacrilegio hacia su propia pintura. No por egocentrismo, sino porque le parecía que lo que había salido de su alma no tenía nada que ver con servir de fondo a una paella. Entonces, pensó que retiraba la idea del encargo y que esas pinturas se las quedaba en su estudio. Y pasando este matrimonio de empresarios, mecenas, filántropos por el estudio, se quedaron absolutamente fascinados con las pinturas que había hecho Rodko para el restaurante en cuestión, y se les ocurrió la idea de esta espiritualidad abstracta que ellos iban buscando, rellenarla con estas pinturas de Rodko. Con un arquitecto diseñaron la capilla, plantificaron las pinturas dentro y se convirtió prácticamente desde el momento de su inauguración, en el 71, se convirtió en una especie como de centro de peregrinación artístico-espiritual mundial, que ha tenido una influencia intelectual en cualquier persona aficionada al arte, y especialmente en el mundo cultural estadounidense, muy potente. Si vemos un poco las imágenes de aquello, está presidido, antes de entrar, por otra escultura de Barnett Newman, que fue llevada allí a propósito, aunque ya estaba hecha, fue un encargo para el sitio, que es este obelisco roto, Broken Obelisk, que tiene una serie de triquiñolas técnicas para que pueda sostenerse. De hecho, esto está relleno con un globo de agua que hace de contrapeso estático, porque si no, evidentemente, sostenido por un punto, esto se caería. Y ha sido revisado, además, para su buena sustentación en el aire varias veces. Esto es una especie de pórtico de entrada, este concepto del obelisco roto, hacia el espacio místico del interior de la capilla, donde nos encontramos, esta es la entrada, donde nos encontramos con las pinturas de roto, en este ambiente muy tenue. No sé si se ve muy bien, si se aprecia bien en la pantalla. Y la música de un compositor que, espiritualmente, es un absoluto paralelo de Mark Rothko, que es Morton Feldman. Uno de los compositores que, con más radicalismo, ha diseñado una música que está fuera del tiempo, fuera de la forma musical entendida tradicionalmente, como la entendemos en Occidente, es decir, como algo dinámico, y que ha creado una música absolutamente estática que se basa muchas veces en una dimensión temporal exagerada, que es una de las cosas que son capaces de sacarnos, precisamente, de la idea de flujo temporal. Es decir, la contradicción que podemos hacer a través de la repetición y la desmesura en el tiempo, en un arte temporal como la música, es que esa desmesura nos acabe quitando, borrando la sensación de tiempo. Esto es lo que hace Feldman en muchas de sus obras, bueno, en todas sus obras, tiene algunas cosas realmente aparatosas, ¿no? Por ejemplo, un cuarteto de cuerda que dura seis horas, en el que hay un material mínimo y que normalmente se interpreta con relevos, ¿no? Con las carreras de relevos, pues el primer violín se levanta, entra otro primer violín y le toma la... y así sucesivamente se va renovando el cuarteto a lo largo de la interpretación de la partitura. Y os voy a poner un ejemplo de cómo suena la música que él escribió por encargo de esta pareja para escucharse en esta capilla, de tal manera que cuando nosotros pasamos por el obelisco y entramos en el espacio de la capilla, nos subimos en este espacio intemporal en el que estamos viendo esa pintura completamente estática y escuchando esta música, está escrita para un conjunto instrumental con voces, le acabamos de escuchar un fragmentito. También es todo muy piano, espero que se oiga. Esta es la quinta parte de la obra, tiene una melodía un poco más movida. Oíse el fondo armónico completamente estático, que es un rumor. Un grupo vocal. 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 Y el objetivo de este sitio es que a través de la conexión entre música y pintura nos abstraigamos completamente del mundo y nos dediquemos a vivir nuestras vidas. Y el objetivo de este sitio es que a través de la conexión entre música y pintura nos abstraigamos completamente del mundo y nos dediquemos a vivir nuestras vidas. Y es que está tocable, cantable, de dimensiones realistas, de tal manera que pudiéramos realmente ponerla en circulación, como se ha sido de hecho y está por ahí por el mundo funcionando y tocándose con la idea de los murales de Jesús. De tal manera que lo que cogí fue, imaginaos, el mismo camino que hemos hecho para entrar en la capilla de Rodko es el que hice yo para entrar en la iglesia de Larcón. Y la impresión, como sabéis todos los que habéis estado, no sé si todos la conocéis en vivo o si la conocéis solamente a través de representaciones, os recomiendo, casi os obligaría a que fuerais inmediatamente a verlo. La impresión realmente es sobrecogedora. Pero claro, el trasunto de lo sobrecogedor en música es algo para muchísimos instrumentos y de grandes dimensiones. Y yo lo que quería trasladar a esta música era exactamente lo contrario, o sea, lo más interior, lo más íntimo y lo más recogido que esa impresión sobrecogedora había podido producir en mí. Con lo cual tenía que ir a los medios opuestos. O sea, frente al gran espacio, muy pocos instrumentos, frente a la gran dimensión, una dimensión muy moderada. Y lo que se me ocurrió, lo que hablé directamente con Jesús, es trabajar el formato más humilde de toda la historia de la música, que es la canción. La canción acompañada, la canción de una voz acompañada por un instrumento. Si conocéis aquel espacio, el trabajar musicalmente dentro del espacio sonoro de la iglesia de Larcón es prácticamente imposible, porque el tiempo de resonancia habría que escribir algo absolutamente específico y casi sin materia musical. Porque el tiempo de resonancia de reverberación se aproxima a los 15 segundos casi imposibilita el lenguaje musical. De tal manera que uno tiene que pensar en algo que ocurra fuera, dentro de su cabeza y fuera de ese espacio mismo. Y lo que hice fue empezar a relacionarme musical y literariamente con las imágenes de Jesús Mateo. Hay una cosa aparatosamente peculiar en las pinturas, aparte del zambombazo de impresión y de belleza a la que te someten, que es que enseguida cobran un sentido de narración. Y ese sentido de narración, que es muy próximo, por lo tanto, a la música, porque es temporal, se me ocurrió trasladarlo en forma de canción en una especie como de relación constante entre poema y música, entre palabra y música. Pero claro, el poeta debía ser yo, que no lo soy, soy un poeta aficionado. Bueno, para mí escribir poesía es prácticamente lo mismo que hacer música. Hay muchas obras vocales mías, diría que decenas, que tienen textos míos, seguramente más que con textos de otros. Pero mi propósito no es que eso se publique en un libro de poesía y digan, vaya, un poeta. Mi propósito es exclusivamente sacar en palabra lo que yo quiero poner en voz, porque me permite trabajar con mi propio material imaginativo dentro de mi cabeza musical, no, eminentemente musical, y luego me facilita otras cosas a la hora de alterar el poema cuando yo quiero darle determinado sentido rítmico en la voz. Y eso fue lo que hice exactamente con las pinturas de Alarcón. Mi propósito al llamarlo prólogo, que es como llamé a esta pequeña pieza escrita para los murales, era ponerme en la situación justamente de prologuista de la entrada a la iglesia. Es decir, nosotros llegamos, es un poco como intentar ver, por supuesto, no la cabeza de Jesús cuando estaba pintando, lo cual sería presuntuoso por mi parte, sino intentar ver cómo es genéricamente la idea del creador cuando accede al espacio vacío que se empieza a poblar de sus imaginaciones, y esas imaginaciones que al principio están mucho más abstraídas, mucho más en la nada, empiezan a tomar cuerpo. De tal manera que el texto me orientara en el camino de la formalización de esa imaginación, pero que la música surgiera simultáneamente con un carácter eminentemente vocal, eminentemente de canción. Yo quería atenerme al formato de canción porque era lo que me permitía, ya os digo, expresar de una forma mucho más íntima, modesta, pequeña e interior toda la grandeza de esas pinturas. Naturalmente, si en un futuro surge ocasión de hacer una traslación más literal e irnos a la gran orquesta para hacer una obra de dos horas y media, pues será bienvenido el proyecto, pero en principio lo que yo quería era justamente prologar la entrada de un espectador a esa capilla, a esa iglesia, de una forma mucho más intimista. No me voy a extender más en cuestiones de forma musical, que tenía previstas, pero bueno, se nos va la hora. Quería nada más plantearos el poema y la grabación de esa canción y ponernos a hablar un poco sobre el asunto. Aquí está también la partitura. Os voy a poner la grabación, que como os digo, es voz, una mecho soprano y una guitarra. Ni siquiera requiere un piano, es decir, es una canción que se puede hacer en cualquier sitio, una canción portátil. Está grabada en la carpeta, por cierto, que vamos a presentar por Gudrun Olaus Dottir, que es una mecho soprano islandesa y Javier Jauregui, guitarra. Y os voy a poner simultáneamente el poema, del que podemos ver algunas palabras, y que seguramente no tiene mayor interés considerar aparte, porque en realidad surge antes, pero también simultáneamente y también después que la música, que es la ventaja que tiene cuando uno trabaja su poema en vez de esperar a que un poeta se lo dé. Yo puedo estar transformando la palabra en función de lo que voy haciendo musicalmente, rítmicamente, a mi antojo, sin necesidad de justificar, por supuesto, ante otro artista. Vamos a escucharlo, dura menos de seis minutos, y espero que se oiga un poco más fuerte que lo anterior. ¡Gracias! 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 Bueno, este sería el primer tiempo de la pieza, como no se oye muy bien la voz, no le hace ninguna justicia a mi querida Gudrun, lo vamos a dejar. Este sería el primer tiempo de la pieza, se une luego con una sección más rápida, que empieza a narrar cómo empiezan a surgir las figuras sobre la piedra, las figuras pintadas sobre la piedra, y recoge al final una impresión más subjetiva del artista, cuando después de abocetada la totalidad de la obra, un poco se recrea en sí mismo, volviendo a la idea inicial de la eternidad, en la que se sume todo artista cuando empieza a crear, cuando se hace el vacío a su alrededor y no se llena la realidad nada más que de pintura, música, palabra o lo que cada cual en su disciplina trabaja. Pues si os parece y si hay preguntas, abrimos un dialoguito. Vamos a tener tiempo, David, para dos preguntas breves, porque tenemos un compromiso posterior, en el que te necesitamos además. Entonces, pues animado. Si alguien se anima. Yo creo que es una pregunta, una doble pregunta. En el tiempo ves ahora que en el siglo XX y XXI pueda darse música en el sentido de concepto de música clásica, en el sentido de no hay operas grandiosas como pueden ser las de Verdi o las de Vizet. ¿Ves tú algo aparte del epíbulo fantástico que tuvimos con Futsi y Soturandot, que estaba fuera de tiempo? ¿Ves tú algo en el siglo XX, quizá en el 21 gente, o compositores que pudieran dar las pareces de ayornamento, o un revival que se supone música en el siglo XX? Pues es dificilísimo esto que dices. Hombre, yo lo que creo que, o sea, entiendo a lo que te refieres, la música contemporánea efectivamente no ha logrado así como un... Ha producido obras muy interesantes, todo esto, más interesantes desde el punto de vista intelectual que expresivo, pero no ha logrado una altura espiritual equivalente a la tradición clásica que la precede. Eso, si hubiera otros compositores aquí, por supuesto discreparíamos, pero como estoy yo solo, pues no discrepo. Lo digo exactamente eso. Lo que pasa es que yo creo que, por ejemplo, tú has dicho que Turandot está fuera de tiempo, entonces se entiende que está fuera de tiempo Ariadna en Naxos, El caballero de la rosa, las grandes óperas de Strauss, no digamos las Metamorfosis o las cuatro últimas canciones. Yo creo que lo que ocurre en el siglo XX más bien es que tenemos que acostumbrarnos a no relacionarnos linealmente con la historia del arte que percibimos. O sea, no hay un progreso realmente. Lo hay en la ciencia, por supuesto, pero en las artes no lo hay. Hoy día no esculpimos mejor que Fidias, ni Monteverdi es mejor que Guillaume de Masó, ni Arnold Semberg es mejor que Beethoven. Es decir, esa progresión en el arte no se da como en la ciencia. O sea, se da sencillamente de una forma distinta. Y una de las cosas que creo que han ocurrido en el siglo XX y que podría dar sentido a esta palabra de Rivaio al que tú utilizabas, es que se ha producido una simultaneidad de todos los tiempos. O sea, un artista del siglo XVIII, un compositor del siglo XVIII, es absolutamente virginal, porque el rango, el tiempo que tiene detrás de él para investigar es cortísimo. Haydn no tenía la más remota idea de lo que hacía Perotinus, por supuesto, pero es que apenas sí sabía lo que hacía Schultz, que se empezaba a olvidar más que como técnica musical y seguramente no había escuchado nunca a Guillaume de Fahy. Sin embargo, un compositor del siglo XX lo ha escuchado todo, en todo momento, de todos los tiempos y de todos los puntos del planeta. O sea, nuestra capacidad de acceso a la información... Entonces, no somos nada virginal, estamos desvirgados por todos lados y, por lo tanto, no hay posibilidad de hacernos los inocentes. Para mí, la postura de la vanguardia lo que tiene de erróneo es que se hace la inocente. O sea, llegan los señores de Darmstadt después de la Segunda Guerra Mundial y dicen nosotros somos como Haydn, o sea, tiramos para adelante, él se inventa la forma sonata y nosotros nos inventamos el serialismo integral. Pero, claro, es que la época de los años 50 de Europa no tienen nada que ver con la sociedad en la que nació Haydn. Entonces, a mí no me parece menos moderna la postura de Strauss que la de Boulès. Entonces, por lo que te digo, esa idea de revival que tú dices, para mí puede tener un pleno sentido. O sea, yo no sé por qué es más moderno hoy en día, quizá visto desde el año 50, donde, bueno, pues en la guerra determinadas circunstancias estéticas y todo eso ya lo sabemos, pero hoy día, ¿de verdad es más moderno la Segunda Sonata de Boulès que las cuatro últimas canciones de Strauss? Es que nadie lo diría, realmente. Puede ser más rara, puede ser más minoritaria, puede ser más críptica, puede ser lo que quieras, pero no es más moderno. Si nosotros abrimos, nuestra visión de la historia de la música ha estado bastante mediatizada por el poder de la generación de la vanguardia. Hay que tener en cuenta que Boulès, Stockhausen, Senakis, etc., han sido gente que han tenido mucho poder fáctico, han manejado mucho dinero. O sea, Boulès acudía a Darmstadt en Ferrari y Helmut Lagemann tiene un Mercedes restaurado de 1930 y esto, digamos que entre los compositores no es normal. O sea, en un arte en el que Schubert se ha muerto de hambre, Beethoven se lo gastaba todo en alquileres de casas cochambrosas, Mozart se fue a una fosa común, pues claro, ir en Ferrari, digamos, que no es la tónica normal habitual de los compositores. El poder de esta generación ha marcado absolutamente la imagen que tenemos la música de aquellos años. Pero hoy día, como algunos ya no viven y otros están muy mayores, ese poder empieza un poco a desmembrarse, ¿no? Y lo que empezamos a ver es que en esa época se escribían toneladas de música que no tenían nada que ver estéticamente con aquello. Por eso te digo que yo no consideraría fuera de estación ni Turandot ni tantas otras obras, sino sencillamente lecturas de un tiempo muchísimo más plural y mucho más ecléctico. Para mí, indudablemente, hoy día, una obra como las Metamorfosis de Strauss es mucho más moderna que la segunda sonata para piano de Bules. Recoge cosas del siglo XX, como es la relación con la historia, a través del tema de Beethoven, que son mucho más modernas que especular sobre las matrices seriales con las que especula Bules en su segunda sonata, que es una obra que vive como si no hubiera pasado nada en realidad en la historia de la música y siguiéramos tirando para adelante la flechita y diciendo, pues ahora, ¿qué toca? O sea, ya se pasó la sonata, se pasó el poema sinfónico, se pasó la ópera, se pasó todo y ahora vamos a inventarnos otra cosa, esta sonatita. Para mí, esa actitud es mucho más historicista, en realidad, mucho más antigua y es mucho más moderna la actitud del compositor que dice, yo tengo este cesto así de grande y lo voy a llenar con lo que me dé la gana. Y ese lo que me dé la gana puede provenir de la historia de la música clásica, desde Perotinus, de los señores de Indonesia que varias veces he citado a lo largo de la tarde, de la música popular, por ejemplo, la música popular fue absolutamente excluida de esa vanguardia y, sin embargo, la música popular ha tenido un desarrollo en el siglo XX de un significativo que no cabe más. O sea, vivir como ha vivido la generación de la vanguardia, fingiendo que no existen el rock y el jazz, es absolutamente enloquecido, porque, claro, el mundo está lleno de rock y jazz por todas partes. Lo que han hecho otros compositores es incluir eso en su cesta, convirtiéndolo en música de concierto, en música clásica, sinfónica, culta, el nombrecito que le queramos poner. Y ahí están Leonard Bernstein, Aaron Copland, William Walton, el propio Sostakovich desde el otro lado del telón de acero, Benjamin Britten, compositores que, y más y más y más, compositores que, si uno ha nacido en los 50, pongamos por caso, casi no ha visto retratados en Europa, porque, de hecho, se les tocaba muy poco, si se les sigue tocando bastante poco, pero la razón por la que se les toca poco es porque hay una generación que, desde la programación de los conciertos y con mucho poder, se ha ocupado de que esa música que señalaba un camino estético opuesto no tuviera mucho acceso al público. Quizá posiblemente porque podría haber ocurrido un fenómeno muy curioso, que es que la gente hubiera empezado a decir que la música contemporánea sí que les gustaba. Pero a lo mejor si tú escuchas la tercera sinfonía de Leonard Bernstein, en vez de XXX, sin poner nombres ni obras, a lo mejor dices, es que sí que me gusta la música moderna. Entonces, para conjurar ese peligro, lo mejor es que no la conozcas, que no la puedas oír. Yo creo que, desde ese punto de vista, ha habido una fuerte manipulación. Y conociendo los que estamos un poco viajados y tenemos ya unos cuantos años, pues incluso hemos visto esa manipulación en primera persona en vivo en los festivales. Yo, ya os imagináis, soy bastante talludito ya y he andado por Dance, por Don Auer Singer, por el Festival de Berlín, por Hamburgo y por todos estos sitios. Y veo cómo se maneja la programación musical, con qué sentido las editoriales presionan a los programadores y de qué forma se excluyen determinadas músicas del panorama. De tal manera que yo creo que más bien nos han hecho creer que esa música está pasada de fecha, más que realmente lo esté. Y pienso que la historia va a ser bastante, si sigue habiendo, tal como la cosa no lo sabemos, pero vamos, si sigue habiendo mundo, va a ser bastante cruda con esa generación de la vanguardia y va a recuperar con muchísima fe y muchísimo amor músicas que han sido consideradas fuera de estación por las generaciones de los años 50 y 60. Muchas gracias por la respuesta. Has tenido el honor de copar todo el turno de preguntas, porque el tiempo de uso de la sala ha llegado. Así que lamento muchísimo por romper este momento de debate, además en el que me gustaría intervenir, pero lo vamos a hacer en privado, tomándonos un refrigerio. Así que sintiéndonos mucho, tengo que decir que demos un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Gracias por darnos tanto material de debate. Gracias. Gracias. Gracias.